En principio agradecerle a todos los familiares que se han acercado hoy a la Liga Bradadense para más que nada es un homenaje que le estamos haciendo a Manito Palavecino en el cual junto a todos los delegados hemos decidido que el torneo juvenil local con ocho equipos lleve su nombre, una manera de reconocer todo el trabajo que ha hecho en nuestro fútbol local, con el aprendizaje de muchos niños que han pasado junto a él en todo lo que es el fútbol infantil, ha sido una persona que ha trabajado y ha sido uno de los fundadores de un club muy importante, Bragado, como fue el Último Foco y también ha trabajado mucho en divisiones menores, también ha sido parte de nuestra Liga Bradadense y ha dedicado gran parte de su vida al fútbol local. Así que nosotros hemos pensado reconocimiento en este homenaje, en este humilde homenaje junto a Soda, sus familiares, la verdad que estamos más que agradecidos de que hayan podido acercarse hasta aquí y bueno, esperemos que salga un lindo torneo hay más de 1100 chicos que van a estar compitiendo a partir de este día domingo y la verdad que todo lo que podamos hacer de nuestra Liga, obviamente que estamos a disposición y esperando con ansia este día domingo que empiece a rodar la pelota, ¿no? Seguramente para ustedes es muy importante, Maquinita, que este torneo lleve el nombre de tu padre Sí, nos llena de orgullo y en nombre de mi familia quiero agradecer a la Liga Bradadense de Fútbol que haya tenido la idea de poner el nombre de Raúl Manito para vecino del campeonato porque hablar de Manito es un poco hablar de fútbol infantil, él fue ícono de una época muy linda, muy recordada en Bragado, el baby fútbol de las décadas del 60 y del 70 con su último foco supo llevar a la cancha a montones de chicos después, como dirigente, fue un dirigente excepcional para él no había quimera inalcanzable, él lo que se proponía lo conseguía yo por así escucho decir a los dirigentes, hablar de que estamos en épocas difíciles y ciertas cosas, para Manito no había época difícil, también lo era difícil en su momento pero él con el tesón que tenía, con la garra que le ponía a las cosas que hacía supo crear un club y supo a ese club anotarlo en la Liga de Fútbol y un centenar de chicos estar practicando fútbol en la Liga Bradadense de Fútbol con su último foco, en épocas también difíciles, por eso yo pienso que era un ejemplo a imitar él se proponía lo que se proponía, lo conseguía y además lograba algo muy importante motivar a la gente Música